El año 2021, a pesar de las dificultades que hubo con toda la cuestión de la pandemia, seguimos en un proceso de ordenamiento de las cuentas municipales y bueno, con mucha alegría pudimos cerrar el año por primera vez en los seis años de gestión que tenemos de lograr un superávit. Esto, para que la gente lo entienda, es muy simple. Los ingresos de todo el año 2021, que fueron alrededor de 517 millones de pesos, fueron superiores a los gastos en 28 millones de pesos aproximadamente. Con lo cual, esos 28 millones de pesos se van a reinvertir en lo que es el año 2022, en distintas obras que se van a ejecutar en el ámbito de la ciudad de Ramírez y en la adquisición de bienes de capital. Pero bueno, es también el resultado de mucho esfuerzo, de un ordenamiento que no se logra de un día para el otro, sino que lleva una planificación y lleva una ejecución a lo largo de seis años y donde están involucradas obviamente todas las áreas de la municipalidad y sobre todo lo que son las partes legales, la parte de compra, la parte de contabilidad y tesorería, que es donde se lleva el control minucioso del presupuesto. Es algo que buscábamos hace mucho tiempo, que lo pudimos lograr, a pesar de que la municipalidad pudo ejecutar muchísimas obras públicas durante el año 2021, estamos en este momento con la ejecución ya del año 2022, todos con recursos municipales propios. Y bueno, eso habla también mucho de la potencia que tiene la ciudad, porque en esto se ve reflejado el apoyo que la gestión municipal recibe del contribuyente, de las empresas que tributan en la ciudad y que hacen que tengamos estos ingresos que permiten, por un lado, mantener el volumen de obra pública, tener al día la totalidad de las obligaciones que tiene la municipalidad y a su vez generar estos ahorros. Y algo también para destacar, al 31 de diciembre del año 2021, quedamos con absolutamente ningún tipo de deuda con proveedores, el saldo al 31 de diciembre es cero, quedando solamente como deuda que está programada, digamos, mediante créditos. Bueno, el crédito internacional que tiene la municipalidad, una obligación que tiene con la provincia de Entre Ríos, con lo cual se compraron todas las maquinarias que la ciudad ve hoy en funcionamiento. Nos queda una deuda con la adquisición del parque industrial, que se está cancelando este año 2022, el mes de noviembre, se termina de pagar la totalidad del crédito. Y la última deuda que nos queda es un plan de pago que tuvimos que hacer con el gobierno de la provincia, que tiene que ver con la obra de cloacas del año 1994 en el barrio San Carlos, que nosotros en el año 2016 cuando asumimos debimos hacer un plan de pagos por más de 10 años, bueno, se está cancelando, pero bueno, son deudas que vendían de gestión anterior y nosotros lo que hicimos es regularizarla. Con lo cual, bueno, terminar el año 2021 con superávit fiscal, con absolutamente cero deuda corriente y con todos los pagos de sueldos y aportes y contribuciones al personal, la verdad que fue una alegría inmensa, fue un anhelo buscado durante estos 6 años de gestión y bueno, gracias a Dios se pudo dar en este cierre 2021. Gracias. 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 Gracias.